Momentos antes de que se inicie el paro decretado por la CGT, hay un vasto despliegue policial que han llegado expresamente desde Buenos Aires para mantener el orden en esta jornada. Para mantener el orden en esta jornada, se inicie el paro decretado por la CGT. Mientras que se esté firme, mientras tengamos un solo detenido y un solo preso, continuaremos en la lucha emprendida. Y fue que el pueblo, con trabajadores, con estudiantes, con puertos circas populares, constituían ya en la práctica ese gran frente para la lucha por la liberación que todos los argentinos debemos postular. También nos quieren que acabe creer que no podemos volver a construir una nación autónoma. Independiente, con capacidad de elección, y lo vamos a hacer. Derribaron tiranos en el cordobazo, cuando obreros y estudiantes juntos combatieron a los tiranos.